Como te cuento, muchas veces los seres humanos hacemos toda una serie de trucos para protegernos de aquello que nos hizo sufrir. Nos protegemos. Es lo que llamamos mecanismos de defensa. La represión, cómo negamos, cómo intelectualizamos algunas experiencias, las racionalizamos. El otro día hablaba con una mujer que había vivido acoso en el colegio, experiencias de acoso, lo que ahora llamamos bullying. ¿No? Entonces a raíz de estas experiencias, su cabecita de niña pequeña, limpia de ideas, sacó dos conclusiones. La gente es mala, no puedes fiarte, mejor vive preparado para que te ataquen, para defenderte. Y tengo algo malo, digno de ser rechazado, por eso me acosan. Y fue arrastrando estas dos creencias a lo largo de los años. Cuando esos compañeros ya no existían. Lo curioso es que a pesar de que más tarde en el instituto y en la universidad, sus experiencias fueron más positivas, con buenos amigos, amigos de confianza, que supuestamente esto debería traerle nuevas creencias, pues los hechos no parecían eliminar o cambiar esas ideas. Porque en la niñez se habían convertido en parte de su mapa mental con el que se guiaba por la vida. Eso la hacía vivir alerta, esperando la traición detrás de cada movimiento, y a la vez agradeciendo que la aceptaran, aun teniendo algo malo, y por eso adoptando una actitud sumisa, como si les debiera algo por estar yendo con ella. Es decir, por un lado desconfiaba y por otro lado estaba siendo sumisa. Actitudes incluso contradictorias. Un cacao mental que le hacía estar en tensión casi constante. Estaba siempre con el ojo puesto en que los hechos confirmaran la creencia que creó, en lugar de estar cuestionándola. ¿Qué le ayudó a ir soltando esa tensión? Darse cuenta de esas creencias. Porque ¿qué pasa? Que ni siquiera se daba cuenta de que pensaba así. ¿Sabes cuando uno está tan dentro del problema que ni siquiera puede verlo? Ni siquiera puede ver cuál es el propio problema. Pues ella pudo tomar distancia y fue capaz de poner sobre la mesa esas ideas. Y como te decía, cuestionarlas. Eso, poder verlas, las hace menos tuyas. Pero no es suficiente. Lo importante es, momento a momento, experiencia a experiencia, aprender a observar cómo se vuelven a poner en marcha ciertos mecanismos, esas supuestas ideas, esas supuestas defensas, en forma de pensamientos, de imágenes, de interpretaciones que le damos a la conducta de los demás, de exigencias que nos hacemos a nosotros, a los otros. ¿Vale? Entonces todo eso hay que ir limpiando, hay que ir viéndolo, ¿no? Para sentir que no tenemos que seguir defendiéndonos. Todo esto es un proceso. Y si quieres, te puedo acompañar parte de ese proceso. Para eso tienes los sistemas en hermanoslacasa.com, todos los vídeos que tenemos aquí en el canal y también más información más científica sobre síntomas, tratamientos farmacológicos, en todo sobre lansiedad.com. Un abrazo y gracias por estar ahí.